Llamaron del juzgado de menores Tienen un nene ¿Te acordás que en la entrevista habíamos dicho que tenga 4 o 5 años? Sí Tiene 8 ¿El nombre me podría decir? ¿Joel? Si querés lo repensamos, Diego No podés tener 6 meses al chico en tu casa Y un día le decís, bueno, ya no te queremos más No es como un recién nacido, no sé Tiene 8 años Saluda, Joel ¿Y qué tenés ahí? Mi cosa ¿Tus cositas? Sabés que te podés quedar en nuestra casa por un tiempo, ¿no? ¿Te gusta la música? No Un aplauso para Joel Joel, cualquier cosa que necesites nos avisas, ¿eh? ¿El director quiere verme? ¿Pasó algo? No Viste que tu hijo y mi hijo son compañeritos, ¿no? Porque está habiendo problemas en la clase, ¿sabés? Sería mejor para él venir dos veces por semana ¿No va a ser más difícil para él integrarse y hacerse amigos? Eso, igual hay algo, no, no, no me cierro La escuela te lo tendría que haber dicho, no yo No son los padres ¡Abrí la puerta! Joel ¡Abrí la puerta o te vas de casa! ¡Abrí la puerta o te vas de casa!